Hola, chicas, bendiciones. Les saluda la pastora Diana Pitman o Diana Pitman, como ustedes me conozcan. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que me estés mirando, a la hora que estés mirando este video, espero que estés teniendo un día excelente, un día bonito. Este video es para nosotras las mujeres, todas las mujeres somos bellas. Miro chicas que se hacen videos maquillándose todos los días y créanme que las admiro, yo no me sé maquillar realmente, yo no sé maquillarme como lo hacen muchas chicas que lo hacen profesionalmente y que realmente se miran completamente diferentes cuando se maquillan. Yo no sé maquillarme, me defiendo, ¿verdad? Me defiendo. Ahorita me ven la cara así, este, como pan crudo, pero ya cuando me pongo maquillaje, pues ya me miro un poquito mejorcita, ¿verdad? Si se fijan, casi no tengo ceja, si se fijan, tengo algunos, como me sale como un tipo de alergia, este, me salen cuando cambia el clima, tengo cicatrices, ¿verdad? Pero realmente no me sé maquillar, sino que nada más hago lo poquito que sé y para poder mejorar un poquito mi imagen, este, la palabra del Señor nos dice algo en primera de Samuel 16, 7, este, nos menciona de que el hombre mira al parecer, o el hombre mira lo de afuera de la persona, y dice algo hermoso, dice, pero Jehová mira el corazón, o sea, que Dios mira el corazón, y es algo que yo me he puesto a pensar cuando miro a las muchachas que se están maquillando, me voy a empezar a maquillar, como les digo, no, no sé mucho maquillarme, yo nomás ahí lo que veo y lo que escucho, tengo una hermana menor que yo, que ella sí se sabe maquillar bien padre, yo no, este, la palabra de Dios dice que el hombre mira afuera, pero que Dios mira al corazón, y siempre que veo a las chicas que se están maquillando, y que se ponen y se dejan hermosas, siempre pienso en ese detalle, siempre pienso cómo estarán ellas por dentro, porque se quedan y se y se dejan bellas por fuera, y es sorprendente, para mí esto que hacen del maquillaje, las chicas, hasta unos hombres lo hacen, es arte, verdad, yo lo miro como que es un arte, porque realmente tienen una habilidad para cambiar su rostro por completo, de una manera bonita, de una manera positiva, pero yo me pongo a pensar realmente cómo están ellas por dentro, cómo se sienten por dentro, realmente cómo se miran por fuera, o realmente cómo se dejan por fuera, es cómo están por dentro, y es algo que es importante de empezar a analizar o pensar, verdad, de que a veces nos estamos preocupando mucho por cómo nos miramos por fuera, pero nos estamos dejando descuidada nuestra área interna, cómo está nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios, a veces este, queremos tapar las cosas que sentimos adentro, con la manera en cómo nos vemos por fuera, por ejemplo, yo aquí con el maquillaje, pues estoy tapando algunas imperfecciones, y a veces hay gente que quiere tapar su vida, mostrando una cara que no es, siendo hipócritas, o viviendo en una fantasía, verdad, cuando, cuando es mejor, pues vivir realmente lo que somos, o reflejar realmente lo que somos, pedir ayuda cuando realmente la necesitamos, no estar ahogándonos en nuestros problemas, tapándolos con una sonrisa que a lo mejor no sentimos, y si la sentimos, pues gloria a Dios, pero hay veces que maquillamos nuestra vida, verdad, con cosas que no son, con cosas que no existen, y tenemos que empezar a pensar cómo está mi interior, realmente cómo se me, cómo se ve mi rostro, realmente cómo soy bella, o realmente cómo me dejo bella, después de que me maquillo, realmente es como, como estoy delante del Señor, realmente es como me siento delante de Dios, la palabra del Señor nos dice eso claramente, Dios no mira al parecer, Dios mira a tu corazón, y si tú tienes problemas internos, falta de perdón, rencor, si fuiste abusada sexualmente, y te sientes todavía mal por eso, este, a lo mejor fuiste rechazada de pequeña, quiero que sepas que Dios está dispuesto a mirar tu interior y a sanarlo, yo no sé cómo se pone bien esto, yo siempre me lo pongo así, de hecho les voy a decir algo, yo me maquillo rapidísimo, no me tardo, eso es lo que hago todos los días, y me maquillo a veces en cinco minutos, o menos, y eso es lo que hago, este, cómo, cómo podemos decirle al Señor en este, en este día, Señor te necesito, quiero estar bella por fuera, es hermoso que te ames, es hermoso que tengas una, una alta autoestima, es hermoso que te quieras ver hermosa, eso está bien, pero le puedes decir al Señor, mira Señor estoy bella por fuera, pero por dentro no estoy igual, por dentro no me siento igual, por dentro me siento destruida, por dentro me siento triste, por dentro me siento abatida, angustiada, atormentada, por dentro me siento seca, por dentro me siento muerta, que podamos reflejar lo que tenemos dentro de una manera hermosa hacia afuera, verdad, la palabra del Señor en Proverbios 15, 13, nos dice, este, que el corazón alegre hermosea el rostro, o sea que aunque no andemos hasta a lo mejor tan bonitas, tan maquilladas así, este, si tú tienes un corazón alegre, eso va a hermosear tu rostro, y eso es muy importante, yo todavía me pinto la ceja con lápiz, yo no sé cómo lo hacen ahora las muchachas que se dejan la ceja bien padre, y que se la pintan, este, como con unas sombritas, yo no sé cómo le hacen, yo les voy a decir la verdad, yo me la sigo haciendo con lápiz, porque yo no me la puedo hacer con otra cosa, verdad, este, esta tarde yo te invito, no te invito a que te pintes como yo, porque yo no sé, pero sí te invito a que dejes que Dios te dé un corazón alegre, miren ahí ya me quedó una más alta que la otra, o sea siempre ando igual, este, si alguien me quiere dar clases de make up se los agradezco, bueno hay muchas clases en youtube, les digo que mi hermana sabe maquillar bien padre, miren ya las tengo chuecas, ahora me la tengo que emparejar, todos los días me pasa lo mismo, todos los días me pasa lo mismo, y luego y luego batallo y nunca, nunca me la despinto, siempre me la dejo así como que una más arriba que la otra, si ustedes se fijan en mis fotos y en mis vídeos, ustedes se van a dar cuenta que siempre traigo la ceja sueca, o sea que para mí está bien, y yo miro los vídeos de otras chicas que se maquillan y se las dejan perfectas, se las dejan bien padres, pero no me las puedo dejar parejas, verdad, y a veces me pongo a pensar así, seremos parejos en todo lo que hacemos en nuestra vida, seremos auténticos en todo lo que hacemos en nuestra vida, cuando me estoy maquillando siempre estoy pensando en, me estoy maquillando para verme bien, pero cómo estoy adentro, cómo estoy por dentro, y siempre, siempre estoy pensando en eso, de hecho hay una canción que búsquenla, que se llama Peínate el corazón, y habla acerca de que en las mañanas andamos todos a la carrera alistándonos y todo eso, pero que realmente cómo está nuestro corazón, que eso es lo que verdaderamente nos debería de estar importando, porque la sanidad emocional, la sanidad espiritual, todo empieza de adentro hacia afuera, si tú estás bien por dentro, tú vas a estar bien por fuera, entonces te digo, te repito, es hermoso que tú sepas maquillarte, qué padre, porque yo no sé, pero me gustaría que en ocasiones nos pusiéramos a pensar, no nada más en cómo se ve nuestro rostro sin maquillaje o con maquillaje, pero sino también cómo estamos dentro de nosotras, si hay cambios en nosotras, yo les hablaba ahorita de las cicatrices, cuántas cicatrices tienes, no nada más en tu rostro, cuántas cicatrices hay en tu corazón, verdaderamente las heridas están sanadas o cicatrizaron y por dentro están infectadas o por dentro hay pus, verdad, porque hay veces que la sanidad se mira así por arribita, pero adentro es donde está la enfermedad, entonces cómo podemos ayudar a que esas cicatrices sean cicatrices, pero que ya no duelan, que ya estén sanadas por dentro, que cuando hables de lo que alguien te hizo, ya no llores, ya no te lastimes, sino que simplemente lo hablas como una experiencia de vida, entonces todo eso es bien importante, yo estoy haciendo este video con varios propósitos, uno como les digo, este, de que ayuda, mi trabajo es ayudar a las mujeres, trabajo con muchas mujeres, con su autoestima, con la falta de perdón, con muchas cosas y siempre trato de estar animándoles, entonces dije, bueno, voy a hacer un video donde me estoy maquillando, que al cabo que ni me sé maquillar y a lo mejor eso le llama la atención a las chicas para buscar ayuda, miren, yo siempre hago esto así, no me digan nada, ok, no me digan nada, yo sé que no sé maquillarme y no le dedico tiempo a lo mejor a este asunto del maquillaje, me gusta verme bien, sí me gusta verme arregladita, miren mis fotos, a veces ando bien fodonguita, pero sí me gusta verme arreglada, pero yo siempre me pongo las sombras de esta misma manera y para mí esto ya fue ponerme sombras y yo miro los videos en donde ponen una cosa arriba de la otra, verdad, las sombras y esto me hace pensar en las sombras de la vida, qué es lo que te molesta, qué es lo que te está sombreando, qué es lo que te está obstruyendo o qué es lo que da oscuridad a tu vida, a lo mejor es una persona, una situación de la cual no puedes salir, a lo mejor estás viendo una situación que no la quieres hablar, a lo mejor estás hablando, a lo mejor estás viviendo abuso en tu casa y no lo has querido hablar con nadie, eso es una sombra en tu vida, eso es algo que te trae oscuridad a tu vida y es algo que tienes que sacarlo y tienes que hablarlo y tienes que buscar ayuda, si tú quieres escribirme, escríbeme, mandame un mensaje, lo que tú quieras, verdad, pero hay que hay que buscar ayuda, vamos a delinear los ojos, siempre hago lo mismo, chicas, ahorita me estoy tardando porque estoy hable y hable, pero realmente yo todos los días me maquillo bien rápido, me delineo los ojos así nada más, no me los delineo como ustedes, muchas de ustedes se los delinean, que prácticamente cambian la forma del ojo, es que se los digo, para mí es impresionante, yo me maquillo así, pero saben qué, sí voy a aprender a maquillarme, voy a mirar, voy a darme el tiempo de mirar algunos tutoriales, porque di un paso, verdad, y es que vosotros se van a dar cuenta, y sí quiero aprender a maquillarme, esto es para mí lo que yo hago con mis ojos todos los días, y si se fijan, tengo aquí una verruguita, no es una lagaña, me la tengo que quitar, qué cosas te tienes que quitar de tu vida, qué cosas te tienes que quitar de tu vida, a lo mejor estás viviendo un ciclo vicioso, a lo mejor hay cosas que tienes que quitar y no te decides a quitarlas, toma la decisión, porque eso es lo que te va a sacar del estancamiento en el que estás viviendo, toma la decisión, toma la decisión, verdad, yo tengo este rímel que es en dos pasos, sí me gusta dedicarme un poquito más a las pestañas, ahorita no lo estoy haciendo porque quiero hacer este video lo más rápido que se pueda, entonces, ahí está, gracias a Dios tengo las pestañas grandes, y las tengo hacia arriba, entonces es una bendición para mí eso, ahí están, no se me miran mucho, pero ahí están, qué cambios puedo hacer en mi vida, me quiero mirar bonita por fuera, pero también quiero estar bonita por dentro, y quiero que los cambios sean duraderos, y quiero que los cambios sean buenos, y quiero que los cambios sean permanentes, y quiero que los cambios se miren bonitos en mí, y que no nada más esté bonita por fuera, sino que esté hermosísima, hermosísima por dentro, sanada, recuperada, restaurada, perdonada, ya después de que pedí perdón también, dejando las cosas atrás, verdad, Dios agarra al pecado, y agarra en lo que tú hayas fallado, y si tú le pides perdón, él lo toma y lo esconde en lo más profundo de la mar, y jamás se vuelve a acordar de eso, eso es hermoso, jamás se vuelve a acordar de eso, entonces, hay cosas de tu vida que te hacen que estés fea por dentro, aunque te veas hermosa por fuera, pero hay cosas que tú sabes que por dentro no estás bien, y esas cosas Dios las quiere sanar, y las quiere sanar de manera permanente, no sé qué traigo en la lengua, hablando de permanente, hoy voy a estrenar esta cosa, que es un labial que dura un montón de horas, muchas horas en los labios, es la primera vez que me lo pongo, quiero verme bella por fuera, y quiero buscar también mi belleza por dentro, pero quiero que los cambios que yo haga, sean permanentes, esto se pone así, se deja secar, quiero que los cambios sean permanentes en mi vida, y cuando Dios hace la obra en ti, lo que él empieza, él lo termina, y es duradero y es para siempre, se pone una capa, dejas que se seque, y luego te pones otra, y luego dejas que se seque también, se siente rico, se siente como que fresco, fresco, sabes que la presencia de Dios es fresca, sabes eso, que la presencia de Dios viene como un óleo de frescura a tu vida, es una unción fresca, cuando tú permites que Dios venga a hacer los cambios en tu vida, te sientes fresco, te sientes alegre, te sientes feliz, no sé cómo explicártelo, bueno, me lo estoy soplando, es la primera vez que me pongo esto, porque quiero algo duradero en mi rostro y quiero algo duradero en mi corazón, entonces este LipSense te dura entre 12 y 18 horas, imagínate eso, ahí se siente que se está secando, nada, 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 no lo puedo creer, no se quita, wow, LipSense, está súper, súper, no se quita, voy a poder besar a mi marido y no mancharlo, ya después de que se seca, no se quita, no, nada, un lipstick duradero, no voy a volver a manchar los vasos, no voy a volver a manchar las botellas de agua, no voy a volver a manchar a mi marido, ni tampoco voy a manchar a los bebés cuando les de un beso en el cachete, wow, algo duradero, ok, este es el Lip Gloss que se tiene que poner por encima, lo venden en botellita, pero no teníamos botellita, entonces este es el que ya se pone como para sellar, y, guau, para que se vea bonito, para que se vea brilloso, me gustan mis labios, bueno, algo duradero, Dios, cuando hace un cambio en ti, cuando él empieza la obra en ti, él la termina, y Dios hace las cosas duraderas, ¿qué les pareció mi maquillaje? de verdad que si cambio, a mí no sé maquillarme como muchos de ustedes, pero, si doy un cambianzo, y luego me tengo que poner mis lentes, porque si no, no veo absolutamente nada, me encantó este, este labial, si alguien quiere información, pues me preguntan, y con gusto, Lip Sense, está, wow, está, wow, me encantó, este si se siente, pues el, es que me puse mucho, mira, ahí está, nada, no se despinta, wow, esto está tremendo, tengo aquí una hojita, probablemente nada más se vaya a venir, lo que es el gloss, porque me puse muchísimo, pero, no está, me encantó, me encantó, pues ya saben chicas, vamos a estar lindas, por dentro, y lindas por fuera, con cambios duraderos, eso lo hace el señor, verdad, eso lo hace Dios, y estoy muy agradecida, con Dios, por esta nueva bendición, que llegó a mi vida, Lip Sense, el primer labial, que no se quita, de 12 a 18 horas, te puede durar, según, verdad, pero, imagínate, que le vas a tomar, la botella de agua, que le vas a tomar, al vaso desechable, le vas a dar un beso, a tu esposo, le vas a dar un beso, a uno de tus niños, y no se va, a manchar, de absolutamente nada, y lo más importante, es que vas a comer, y no te vas a preocupar, por nada, no te vas a preocupar, que si comiste, y ya no traes, labial, vas a comer, y no se te va a quitar, ahí va a estar, esto es una bendición, para mi vida, Lip Sense, entonces, a mirarnos bellas, por dentro, para poder ser bellas, por fuera, verdad, yo soy Diana Pittman, para servirles, espero que hayan disfrutado, el video, ojalá no se rían mucho de mí, por la manera en que me maquillo, pero bueno, hago lo que puedo, voy a poner a mirar tutoriales, ok, que el señor me las bendiga, Lip Sense, no se quita el labial, de tus labios, bendiciones. Gracias.